Hola, soy Edu de Edu4java y este es el tutorial 2 de Android Game Programming. En este tutorial vamos a aprender lo que sería dibujar una imagen en una SourceFateView. Esto es una vista de bajo nivel que nos da mucha flexibilidad y es muy eficiente. Para los juegos es importante que las cosas pasen rápido, que no haya demoras. Este tutorial lo voy a hacer siguiendo un tutorial que puse en mi página web eduforjava.com Así que si alguien se pierde en el camino, aquí tiene la guía. Ahora, vamos a crear un nuevo proyecto Android llamado Kill The Mall Training. Kill The Mall es el nombre de la aplicación que yo le había dado a esta pequeña aplicación que estamos haciendo. Este pequeño jueguito. Bueno, aquí seleccioné el nombre de proyecto. Aquí pueden elegir un poco lo que quieran. Por ejemplo, podríamos elegir la 8. En mi application name le vamos a poner Kill The Mall. El paquete le vamos a poner esto. Esto le vamos a poner Main. Y esto, yo qué sé, 7 por compatibilidad. 7 sería para 2.1. Con esto ya podemos apretar Finish. Y se nos genera el proyecto. Como si vieron mis tutoriales de Android, lo que se generó es un Main. Y se generó también un Layout. Este Layout no lo vamos a usar. Porque, como nosotros creemos total control de la aplicación, nosotros vamos a interactuar directamente sobre la vista. La vista esta, en vez de salir de un Layout, la vamos a crear nosotros. Vamos a hacer un New Game View. Creo que se llamaba. Creamos la clase Create Game View. Finish. Hay que agregar un constructor. Que nos pide, podemos elegir, podemos mandar este. Por, no se pide obligatoriamente. Por lo cual aquí, habría que poner This. La View necesita que le mandemos una referencia al Activity. Y aquí tenemos la referencia al Activity. Que sería el contexto. Y vamos a ayudarnos de la paginita. En el Main no habría que hacer nada más. En el View, tenemos el contexto. Vamos a crear una BMP. Un Bitmap. Vamos a poner aquí. Crear un Bitmap. El Bitmap este no lo tenemos declarado. Por lo cual, create... Bueno, primero vamos a importar el otro. Shift-Ctrl-O para que se me importe este. Y este, vamos a crear un Field. Ahí está. Control-S para salvar. Volvamos a la paginita, que ya me olvidé que tenemos que seguir haciendo. Aquí creamos el Bitmap. Y después tenemos que sobreescribir un método llamado OnDraw. Este método va a ser llamado... Shift-Ctrl-O para los import. Este método va a ser llamado automáticamente por la View. Bueno, en realidad no sé si es la View o es un Holder. Ah, Holder es... Las View están adentro de un Holder. Un Holder sería un contenedor, la traducción. Entonces, este Holder es como que maneja la View. Le dice que sí, que no, que tiene que hacer y que no. Entonces, el mismo Holder, de alguna forma, va a ejecutar un código en la View, que debe estar aquí, adentro de la que extendemos. Y este código debe ejecutar este OnDraw. Y esto, y aquí es realmente donde nosotros podemos escribir en la aplicación. Este Canvas, que está aquí, este método, este objeto que se pasa en este método, es lo que sería, sería como la pizarra donde podríamos escribir nosotros. Imagínense que estamos en un colegio y tenemos un pizarrón negro y nosotros podemos con una tiza escribir. Escribimos a través de muchos métodos que tiene el método este Canvas. Si vienen acá, ven, tiene un montón. Lo primero que hago es que el fondo sea negro y después digo que me imprima el Bitmap, este que ya había creado, en la posición 10.10. Y, bueno, esto Null lo veremos más adelante. Es un parámetro que por lo pronto para nosotros es Null. Aquí, cuando conseguí el Bitmap, uso este método, método estático de la clase Bitmap Factory. Y le paso los recursos, que básicamente es un método de la View. Y aquí, no sé si recuerdan esto de algún otro tutorial. Esto es el icono que viene por defecto con la aplicación. Este icono que está acá, este. Este icon sería. Directamente estamos usando esto para no complicar las cosas. Después usaremos otros iconos. Este icono. Vamos aquí. Runas. Android Application. Ustedes van a tener que esperar, pero bueno, yo ya lo tenía cargado. Ahí está, como pueden ver. Se abrió y se imprimió el... Esta es la barra que no quería yo. Lo podemos sacar con la línea. La línea está en el Activity. Main es el Activity. Si agregamos nosotros esto aquí. Control O para los Imports. Control S para salvar. Y ahora ejecutamos de nuevo. Ahí está cargándose de nuevo. Y ahí está, ¿ven que desapareció? Bueno. Hasta ahora hemos sido impreso con una View. Vamos a intentar hacerlo con una SurveyView. Lo que tenemos que hacer es reemplazar esta View por una... SurveyView. Si ejecutamos esto, vamos a encontrar una gran desgracia. Que no se imprime la imagen. ¿Por qué? Porque SurveyView es una clase de más bajo nivel. Entonces, todo ese código que habíamos hablado, que se encarga de hacer que se imprima, que se llame el onDraw, no lo tenemos más. Entonces, básicamente lo vamos a tener que imprimir, vamos a tener que decirle nosotros mismos, vamos a tener que llamar al método. Para llamar al método, necesitamos saber cuándo llamarlo. Y además necesitamos el objeto Canvas para llamarlo. Entonces, para hacer esto, tendríamos que hacer un... Primero conseguir el Holder, como está acá. Y después hacer un HolderCallback. Aquí vamos a meter el Holder. Se lo pedimos directamente, hay un método GetHolder en SurfaceView que nos da el Holder. Vamos a crear un... Un Field, porque en el futuro lo vamos a usar para... Ya lo vamos a usar, ya lo vamos a ver. Y aquí vamos a agregar una llamada. Vamos a registrar un... Una clase. Que haga de Listener para los eventos Callback del Holder. Bueno, entonces, aquí lo que haríamos... Vamos a pedir ayuda. Y nos ofrece crear una clase anónima que implemente la interfase SurfaceHolderCallback. Aquí me está dando error porque quiere que le importe la interfase. Que es esta. Y bueno, y aquí lo tenemos. Esto es una inner class. Esto es lo mismo que si creáramos una clase y le hiciéramos new a la clase. Nada más que está todo compacto aquí mismo. Para que el objeto sea un listener del Holder, del SurfaceHolder, necesitamos que la clase, en este caso esta clase anónima, implemente los métodos que tiene la interfase Callback. Estos métodos son Destroy, que nos va a informar cuando la Views es destruida. Supongo que cuando se termina todo. Cuando es creada. Y cuando es... Cuando tiene un cambio. A nosotros el que nos importa es este. Este método va a ser ejecutado cuando la vista esté lista para hacer impresiones. Entonces, en ese método vamos a poner este código. Que lo que hace es, le pide al Holder, que viene como parámetro. Igual lo tenemos como propiedad, pero bueno. En este caso viene como parámetro. Le pide al Holder, mediante el método LockCambas. LockCambas, este en uno no es necesario. Le pide que le entregue el Canvas. ¿Por qué LockCambas? El método LockCambas, como es intuitivamente, uno se da cuenta que lo que hace es hacer un Lock sobre el Canvas. Significa reservarlo para que nadie más lo use. Y cuando tenemos el C, podemos llamar a nuestro método onDraw con el Canvas. Y después de llamar a onDraw, lo que deberíamos hacer es decirle al Holder que lo desbloquee. Esto es importante porque todo lo que sean bloqueos, atentan contra el rendimiento de la aplicación. Que es muy grave cuando estamos hablando de juegos. Estamos trabajando con real time. Bueno, vamos a ejecutar esto. Aquí viene. ¿Ven? Ahora sí se imprima. Lo tuvimos que hacer nosotros a mano. Bueno, esto es todo por este tutorial. Los espero en el próximo.